Recibí una pregunta interesante en mis anteriores tutoriales de VRM a PMX. La pregunta era si podía hacer públicos los modelos que usé en los videos para ser estudiados. En lugar de hacer eso hice este otro modelo con una estructura y diseño más simple para que sea más fácil de ver. Funciona con prácticamente cualquier motion y como está hecho con partes de default de Bioroid, puede ser usado para lo que sea. Violencia, no hay problema. R18, adelante. Tomar partes para hacer tus propias comisiones. De nuevo todo está hecho con las partes por defecto de Bioroid, así que sin problema. Diviértanse con el modelo y espero les sirva para aprender. Nos vemos la próxima vez.